...de caminos desde Cruz de Vacas para Cochabamba, Bolivia. Desde este punto del bloqueo del Cruz de Vacas, las organizaciones movilizadas, el pueblo organizado, queremos mandarle un mensaje al presidente Lucho, a este régimen fascista, asesino, traidor, de Lucho Arce y David Choquehuanca. Él nos ha mandado un mensaje indicando de que Evo Morales y los bloqueadores somos los culpables de este desastre económico a la que él nos ha metido. Y también nos advierte, nos da un plazo para que levantemos esta gran movilización del pueblo boliviano exigiendo mejores condiciones de vida. Queremos mandarle nosotros desde este punto un mensaje a Lucho Arce. Primero, usted es el único responsable para este desastre económico que está viviendo el pueblo boliviano. Hace más de un año que nos falta combustible, hace más de un año que nos falta dólar y la falta de dólar ha ocasionado un incremento, una subida de los precios de la canasta familiar. Hace más de un año que nuestra plata no alcanza para cobrar, para comprar nada en el mercado. Se han disparado los precios de la canasta familiar. Por tanto, el único responsable para este desastre económico es usted, Lucho Arce, y toda esa tropa de delincuentes que tiene como ministros en su gabinete. Y usted no nos venga a imponer ninguna condición. No está en condiciones de pedirnos que levantemos el bloqueo general de carreteras. Nosotros le decimos desde este punto, le damos dos caminos. Primero, usted puede irse por la puerta convocando a elecciones en 90 días. O usted, segundo, puede irse por la ventana con la movilización popular. Tiene esos dos caminos para elegir, señor Lucho Arce. ¡Por otro lado, sabemos que usted, Lucho Arce, está planificando un plan macabro! Quiere repetir, al igual que en 1979, la masacre de Todos Santos. Por eso, todos estos movimientos militares, policiales, no le tenemos miedo, señor Lucho Arce. El pueblo boliviano, el movimiento indígena originario campesino, lleva en su sangre, sangre devolucionario de lucha. Nuestro lenguaje solamente es lucha y devolución. Por eso vamos a permanecer en estos puntos de bloqueo y vamos a desistir a esta arremetida criminal que usted está planificando como el ministro de gobierno y el ministro de defensa. No tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo. Por último, llamamos a todas las organizaciones sociales del campo y de la ciudad, organizaciones obreras, a desistir a esta arremetida criminal del régimen dictatorial de Lucho Arce y David Choquebanca. Solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias compañeras y compañeros. ¡Que viva el bloqueo nacional de Caletelas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!